Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cinco presuntos integrantes de la compañía Comandante Diego y Frente Luis Enrique León Guerra del ELN. Los afectados son Pedro Pablo Sánchez Sánchez, Henry Sánchez Sánchez, Ramiro Quiroga Nova, Nilsson Quintero y Camilo Zamudio Pérez. Las capturas se realizaron en medio de la Operación Ares, realizada por el ente acusador, la policía y el ejército en los municipios de El Tarra y Acarí. De acuerdo con la investigación, este grupo armado sería el responsable de ejecutar diferentes acciones terroristas en contra de la fuerza pública, sectores estratégicos e infraestructura del Estado y la población civil. El ente acusador les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, terrorismo y homicidio.